Y nos encontramos en Estación Camet, en un muy lindo lugar, La Esperanza, recreo de campo sobre la autovía número 2 que une Mar del Plata con la ciudad de Buenos Aires. Y estamos precisamente con su propietario, Héctor, a quien tenemos el gusto de saludar. ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar en nuestra casa. Saludos a tu audiencia. Bueno, es un gusto tenerlos, ¿no es cierto? Así con nosotros. Héctor, realmente qué lindo lugar donde realmente la gente puede venir y pasar una jornada desde la mañana hasta la noche. Sí, sí, el predio está preparado para que la gente venga a disfrutar. Normalmente los días domingos abrimos como restaurante a partir de las 12.30 hasta las 17 horas. y los fines de semana, los días viernes y sábados, nos dedicamos a hacer eventos sociales, casamientos, cumpleaños y demás. Bueno, y por supuesto el que se llega a este lugar va a disfrutar seguramente de un buen asado. Sí, nuestro estilo es bien campero. Acá se cocina todas las carnes a la leña, al asador o a la cruz, según la zona como lo van definiendo. Y no hay nada marcado, todo se va haciendo al momento. Así que la gente reserva su mesa y a partir de ahí ya tiene el espacio en el salón. Bueno, y estamos muy cerquita del Mar del Plata y como decías, aquella persona que quiere festejar los 15 años o algún otro evento lo puede hacer aquí. Sí, sí, por supuesto. Nosotros hacemos una atención sumamente personalizada. Estamos en contacto continuo con el cliente y bueno, todos los que tengan inquietudes, la casa tiene las puertas abiertas para sin ningún tipo de compromiso venir a consultarnos lo que deseen. Bueno, y aparte de todo esto Héctor, también aquí se lleva una fiesta importante que se va a volver a repetir en el mes de febrero. Sí, una ilusión de muchos años que bueno, se está plasmando ya esta es la tercera edición de la fiesta, la fiesta nacional del emprendado. Así que aprovecho para invitar el 13, 14 y 15 de febrero, todo el predio va a estar vestido de fiesta para recibir a toda la gente que ama la tradición y que quiere defender la identidad nacional. Contanos un poquito, ¿sabemos que van a llegar algunos plateros, que va a haber distintas actividades con los caballos también? Sí, la fiesta en realidad es una fiesta que tiene por objetivo ser una fiesta de defensa de la identidad nacional y de defensa de nuestra cultura. Para defender la cultura a la juventud, enseñarles y a la gente mayor como nosotros, mostrarles las tareas de campo. Por lo tanto, va a haber todas las destrezas, jineteada, pialada, lazada, prueba de aparte a corral, una destreza y una labor muy antigua del campo que es la esquila. La esquila desde el comienzo de bajar en un corral al encierre de una oveja, hasta después hacerle la esquila y terminar en el producto finalizado, que son los suéteros, las bufandas, que las mujeres van a hacer aquí mismo en el campo. Ah, bueno, completito, entonces, del principio hasta el fin. Exactamente. Así como, bueno, cuando se haga una jineteada, muchas veces vamos con nuestras esposas a ver una jineteada y la mujer que a lo mejor no está muy acostumbrada, le falta saber qué es una grupa, qué es una encimera, qué es un basto, le falta saber a lo mejor por qué trabaja la gente en el palenque, qué funciona la del apadrinador. Bueno, todos esos detalles van a ser locucionados por la persona que está como locutor de la fiesta y va a ir explicando para que la familia se vaya entreteniendo y sea lo más didáctico posible. Héctor, te agradecemos la gentileza de atendernos, reiteramos la invitación, entonces, 13, 14 y 15 de febrero. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos y esperamos también contar con la presencia de ustedes en la fiesta. Y nos encontramos junto al señor Javier Ricaldoni, también de aquí de la ciudad de Mar del Plata, en esta exposición de platerías para mostrar sus piezas. ¿Cómo estás? Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Javier Ricaldoni, soy platero acá de Mar del Plata, ex alumno de Roberto del 2009 al 2011 más o menos, pero seguimos con un trato constante, un asesoramiento y amistad. Bueno, y contanos un poquito, ¿hoy te dedicas plenamente a esto? No, no, hoy no me dedico plenamente a esto, por desgracia, pero bueno, en algún momento esperemos que sí, es lo que todos anhelamos. Bueno, este es un cuchillito que es el último que hice, está confeccionado en plata, con un esterillado, hoja de acero inoxidable, pavonado, y bueno, este es un pedido que ya tengo que entregar. Contanos, Javier, ¿aproximadamente cuántas piezas has hecho? Yo calculo que, bueno, cuchillos más de 20 o 30, también tenemos un mate que está ahí presentando, más vale cuchillos, ¿sabes? Y bueno, sin duda, uno, me imagino, ¿no? En el trabajo, primero con el profesor y después, por tu cuenta, notás que va evolucionando esto. Sí, por supuesto, sí. Sí, aparte, bueno, es algo que me gusta y siempre buscando mejorar, o sea, las técnicas y diferentes estilos. Bueno, observamos a la gente que se acerca, ve tus piezas y realmente están muy contentos. Sí, pero gracias a Dios, por suerte, sí. Gracias, Javier. No, gracias a usted. Seguimos encontrando con distintos plateros de la ciudad de Mar del Plata, la señora Nilda Arriola y también el señor Fernando Blanco, que han venido a exponer sus piezas aquí en esta convocatoria del señor Roberto Polvara. ¿Qué tal, cómo les va? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por el reportaje. Bueno, cuéntenos un poquito qué inquietud que es todo encontrarse con distintos plateros y precisamente invitados por un amigo como es Roberto Polvara. Exactamente, Roberto nos ha convocado a distintos, entre sus alumnos, a otros plateros, otros compañeros o colegas, a encontrarnos aquí en Mar del Plata. Algunos han venido de viaje, otros somos de acá, como nosotros en el caso nuestro. Una inquietud que espero que se pueda seguir desarrollando para mostrar e intercambiar opiniones entre los colegas y mostrar lo que cada uno hace sus cositas y hacerlo visible para que los podamos ver todos y podamos compartir no solo un asado o un encuentro, compartir lo que hacemos mostrándolo a los demás, a cada uno de nosotros. Nilda, ¿qué tal este encuentro con distintos colegas? Bueno, es la primera vez, porque yo como estoy con la música, con el canto folclórico, la primera vez que vengo a un encuentro de plateros, porque empecé hace poco a incursionar en la fabricación de artesanía, de platería y bueno, para mí es una experiencia nueva. Bueno, y realmente llegar a encontrarnos aquí con distinta gente de distintos lugares, ¿ustedes qué han venido a exponer hoy? Sí, nosotros tenemos algunos, ahí tenemos algunos facón, un facón, rastras y algunas piecitas de nuestra fabricación y de la señora que está incurriendo en esto, en la parte, lo que sería la parte, el toque de la dama, de la mujer, para piezas para mujer, ese tipo de villas y pasapañuelos, todo ese tipo, el toque femenino se lo da a ella. Yo soy medio campero, el mío es más para el hombre de campo, nosotros trabajamos la platería criolla, pero más bien pampa, es una platería, quizás no es tan recargada como la platería olavarriense, de tanto alto, sin celado, sin embargo lo podemos hacer, pero nos encaramos a la platería más bien pampa, más lisa, con soajes, una platería más criolla, no más criolla, quiero decir, más afín al hombre de campo, el hombre de campo, el puestero, el hombre de campo, trabajador rural, usa una platería más liviana, más pampa, ¿vio? Más volcada al trabajo que, por ejemplo, al de desfile, al de fiesta. Exacto, en vez de ser más para mostrarla en un desfile, el hombre la usa cotidianamente, es su cuchillo, o lo que usa es su herramienta de trabajo, entonces tiene que tener otra confesión, otra cotextura, otra forma. Bueno, Fernando, le agradezco muchísimo, gracias Nilda también por darnos esta nota. Gracias Julio por esta nota. Gracias y felicitaciones por su pieza. Muchas gracias, muy amable. Gracias.